Ah, me están investigando por un robo, que si yo a un salón que está en la puerta abierta, la hora de la mañana tengo que meterme a robar, me llevo los productos, mamito, a ver si el pajarito a mí le venía a un salón, pero dime tú, esa mujer lo que tiene que tener es ponerle protección a ese negocio, para esta mujer no tiene que ponerle protección, yo robé, si es verdad, yo me metí a robar. ¿Dónde fue que te metiste? Ya te lo vas dando, la policía. ¿Dónde fue lo que te metiste? En la carrera, en un negocio, tú sabes. ¿Y qué fue lo que te llevaste? Un paio de productos, heavy. ¿Y qué tú quieres decirle a la dueña de esto? A la dueña, nada, que hicieron un buen trabajo la policía. ¿Tú no viste la puerta, cómo fue? No, estaba abierta. ¿La puerta te la abierta? Sí, estaba abierta, papi. ¿Aparecieron los productos, los que te buscan? Aparecieron.